Hola a todos, ¿alguna vez han notado que el computador de repente se pone más lento? ¿O trata de demorarse más del oído cuando abren un programa? Esto ocurre porque tiene un virus o tal vez porque tiene muchos archivos temporales Cada vez que abrimos un archivo, bien sea un Excel, un Word, cualquier tipo de archivo, así no sea Office El computador lo que hace es ir guardando una carpeta de archivos llamados temporales Para realizar la lectura de la interpretación de este virus Pero cuando tenemos muchos temporales acumulados, esta lectura tiende a demorarse Por la gran cantidad de archivos al momento de buscarlos Y hace que tarde en conseguirlo Pero por eso les recomiendo que borren frecuentemente estos archivos temporales Para borrar estos archivos temporales Lo que deben hacer es buscar el liberador De Windows Aquí seleccionamos el disco al que vamos a liberar Le damos enligar el C Y aquí nos va especificando un cuadro que podemos ir liberando Aquí dice archivos de programas descargados Aquí nos dice Los archivos de programas descargados son controladores y apti de appos de java Que se descargan automáticamente desde internet Cuando se van, se ven determinadas páginas Se guardan temporales en las carpetas del mismo nombre que se encuentra en el disco duro Esto no nos sirve, podemos seguir eliminando Y de esta manera vamos seleccionando uno a uno Las opciones que queremos eliminar Pues para liberar espacio Yo no tengo mucho porque pues me la paso limpiando Pero pues en este caso yo me libera a 135 MB Le damos, después de seleccionar Le damos aceptar Y el va a empezar a limitar Para liberar el espacio en el disco Y de esta manera pues Podemos tener la participación del disco Bueno, no olviden suscribirse a mi canal Y darle me gusta a los videos Si quieren que les explique algún Algún tema más No duden en decirmelo Pues con mucho gusto Yo lo haré Y subiré el video con el contenido que desee Nos vemos en una próxima ocasión Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, 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 chao ¡Gracias!